Más ni siquiera tu alma mía, tu alma mía, tu alma mía, estará hermosa. Más ni siquiera tu alma mía, tu alma mía, tu alma mía, estará hermosa. Más ni siquiera tu alma mía, tu alma mía, estará hermosa. Más ni siquiera tu alma mía, tu alma mía, estará hermosa. Más ni siquiera tu alma mía, estará hermosa.